Amigo mío Amigo mío Y heredar por vencido Aunque los dos digamos disparates Eso es punto aparte Porque luego cederemos tú y yo Ver cómo pasan los años Y cambia la vida alrededor de los dos Y recordar los amigos Que fueron en busca de algo mejor Todos si quieren destino Entona un buen vino Nos veremos un día Y nos contaremos qué tal Nos trata la vida Amigo mío Cuando tú sufres Sufro contigo Y tus silencios Y tus tristezas Son algo mío Deja tus dudas Fuera tu amargura La amistad perdura Aunque a veces Discutamos sin razón Ver cómo cambia la gente Y cómo cambiamos nosotros también Cómo gira la tierra Y se hizo mujer a esa niña de ayer Verás que estaremos contentos Que los viejos tiempos Son siempre mejores Y brindaremos por nuestra juventud Cuando contemos Lo que hoy nos cuentan nuestros abuelos Cuando nos queden Solo unos pocos bellos recuerdos En una casa grande Frente a frente Con el mar delante Será hermoso estar charlando Tú y yo ¡Gracias!